Mi experiencia como pasante fue muy satisfactoria. La pasantía yo la realicé en la Alcaldía Municipal de Jocoro, donde ellos me extendieron la mano y toda duda que yo tenía ellos me la iban solventando, porque me pude desenvolver en lo que era el área de arquitectura, en varias ramas, en el diseño, en dar soluciones, en proponer y cómo nuestro aporte es de mucha ayuda a otras comunidades. Pues mi consejo para los estudiantes que puedan estar viendo esto es que si optan por la modalidad de pasantía, les va a ser de mucha ayuda, porque van a descubrir muchas cosas, cómo desenvolverse en el ámbito laboral, cómo llevarse con sus compañeros de trabajo, cómo también adquirir responsabilidades que tal vez uno como estudiante no tenía, pero ya al momento de estar ejecutando en una empresa, ellos se dan cuenta de la responsabilidad que están haciendo. Y pues es una gran ventaja que ahora existen lo que son los trabajos de relación a las pasantías. Es bastante interesante, pues los estudiantes están adquiriendo bastantes conocimientos, porque ellos se están desempeñando tanto en el campo laboral y académicamente. Esto ayuda mucho, no solamente a que ellos tengan una mayor progresión, sino que también puedan tener y sirvan de apoyo tanto para la institución pública y también para una institución privada. Y pues el estudiante en este caso hizo un trabajo bastante aceptable, él se desempeñó sobre lo que es el área administrativa, también llevó a la parte de supervisión de campo, en lo que fueran la formulación y la ejecución, supervisión de proyectos que se ejecutó la alcaldía en todo el entorno de Jocoro-Morazán. Y pues él estuvo bastante presente en todas las evaluaciones que yo le hice fueron bastante aceptables, porque su cargo estuvo bien aplicado sobre los procesos que tanto el doctor de la institución como mi persona pudo haberle dado los lineamientos específicos.